J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte a lenta Ponte a lenta Ponte a lenta En la J de B se te abren las puertas Ponte a lenta Ponte a lenta Ponte a lenta Y agitan los peloteros con las 5 La mienta Casi 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 Que lo vamos a firmar Casi 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 todos los cabos te quieran firmar los jdjdb 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 jdjdjdb aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver y y y y y y y y